Hoy, Radio Televisión Española inaugura la octava edición del Festival con la Sonata del Silencio, una serie que es un drama romántico interpretado por Marta Etura, Eduardo Noriega y Daniel Grau. Estamos con Marta Etura, una de sus protagonistas. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar sobre la Sonata del Silencio? Pues la Sonata del Silencio es una serie que cuenta la historia de varias familias. En concreto, hay dos familias protagonistas. Una familia que de alguna manera es reflejo o espejo de las familias que en la guerra no perdieron casi nada y la otra es reflejo de las familias que lo perdieron prácticamente todo. Entonces, bueno, serán sus andanzas en una época muy hostil como es la posguerra. Y bueno, es la historia de amores, desamores, encuentros, desencuentros. Y sobre todo creo que es una serie donde hay unas lecturas muy interesantes sobre las miradas femeninas y masculinas. Y bueno, tú interpretas a Marta Rivas, que es una mujer que deja su sueño de pianista y de dar conciertos por amor, ¿no? Y por querer ser madre. ¿Cómo lleva Marta esa decisión de dejarlo todo por amor? Bueno, en realidad Marta no deja de tocar por deseo, en realidad, o ni siquiera es una decisión. Es más bien una imposición por las circunstancias. Se ve envuelta en unas circunstancias donde ella tiene que vender su piano, donde tiene que dejar de tocar porque tiene que ocuparse de algo mucho más importante, que es de sobrevivir, de que sobreviva su familia. Luego, para que todos podamos disfrutar de la sonata de silencio en nuestra casa, ha habido muchas horas de rodaje. ¿Cómo ha sido trabajar para Televisión Española o con este eléctrico de actores, con Fran Perea, con Eduardo Noriega? Pues la verdad es que ha sido una gozada. Hemos tenido un equipo con muy buena onda, con muy buen ambiente. Estábamos todos muy entregados a esta historia. Queríamos contarla lo mejor posible. Y yo me he llevado muy bien con mis compañeros. Ha sido un gustazo trabajar con Daniel, con Eduardo, con Fran. Ha sido fácil y muy agradable. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar del rodaje? Pues mira, te puedo contar que fue muy duro porque, bueno, pues eran muchos capítulos en poco tiempo. Y entonces fue, digamos que, un ritmo muy rápido. Y rodamos en la época de invierno y pasamos mucho frío con los trajes de época. Pero la verdad es que estábamos, como te digo, muy metidos en la historia. Y lo importante era eso, contarla bien. ¿Y por qué recomendarías ver la sonata de silencio? ¿Qué es lo que engancha al espectador? Porque es una serie, yo creo que de muy alto nivel técnicamente. Es una serie con una factura impecable. Pero sobre todo porque es una historia muy interesante, con lecturas muy interesantes. Sobre una época que es pasada, pero en realidad es nuestro pasado más reciente. Y creo que es muy interesante conocerlo. Pues muchísimas gracias, Marta. Y mucho éxito y mucha suerte con la sonata. Gracias.